Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo vamos a ver qué es el flip teaching y cómo lo utilizaremos en la asignatura de metodología arqueológica. El flip teaching o clase inversa o flippet classroom es una metodología nueva que lo que hace es que potencia el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Hemos visto en años anteriores que tiene una serie de cuestiones positivas de cara a vuestro aprendizaje significativo. El aprendizaje es mucho más autónomo y podéis trabajar tanto individualmente como colectivamente. Además, una de las cuestiones que nos interesan también, y hemos visto cuando hemos utilizado esta metodología, es que permite atender a la diversidad en el aula, tanto en el aula como en casa. ¿Esto qué significa? Que cada uno de vosotros y de vosotras tenéis un ritmo de aprendizaje distinto. Habrá ciertas cuestiones que algunos de vosotros resolváis mucho más rápido y de manera más sencilla y habrá otras cuestiones que os cuesten más. Y eso no pasa nada, simplemente cada uno lleva unos ritmos de aprendizaje. Gracias a esta metodología podéis visualizar los recursos que os colgaremos a través de la aula virtual y a través de otras fuentes y que podéis visualizarlos todas las veces que sea necesario. Básicamente, los elementos más positivos de esta metodología y que hemos visto en los años anteriores, cuando los hemos aplicado en algunas de las sesiones de las clases prácticas de metodología arqueológica, es que atiende a los ritmos de aprendizaje, permite trabajar de manera individual en casa y después de manera colectiva en clase y además potencia el aprendizaje entre iguales. Esto significa que vais a aprender entre vosotros. Es mucho más sencillo, por lo que hemos visto otros años, entender ciertos conceptos si es un compañero o compañera de clase quien nos las explica en ciertas ocasiones. Y esto hace que mejore los resultados de aprendizaje, tal y como hemos visto otros años. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene seis pasos básicos esta metodología y tal y como la vamos a aplicar en las prácticas de metodología arqueológica. Tendréis una parte en casa y una parte en clase. En clase trabajaremos primero en grupo, en grupos reducidos y después en toda la clase. Aquí veis una imagen del curso 2018-2019 cuando aplicamos esta metodología en algunas de las sesiones de prácticas y vimos que realmente los resultados eran muy positivos y los alumnos y alumnas de ese curso nos dijeron que les gustaba esta metodología para ciertas sesiones de las prácticas de QGIS. Como sabéis y como tenéis disponible en el MOOC, en el UBIX, en el Campus Virtual de la Universidad de Valencia, hemos grabado una serie de vídeos en las que os explicamos paso a paso cómo utilizar el QGIS, los sistemas de información geográfica que nos permiten resolver ciertos problemas arqueológicos. En nuestro caso vamos a centrarnos en un ejemplo práctico que está dividido en varias sesiones y que se centra en la distribución de la obsidiana en el Mediterráneo Occidental. Como hemos dicho, estas clases las vamos a organizar en seis partes, tres partes en casa y tres partes en clase. La primera parte será visualizar los recursos multimedia que tenemos disponibles para cada sesión, tanto los vídeos del MOOC como videotutoriales que grabamos hace unos años. El paso segundo sería que hagáis el ejercicio siguiendo paso a paso lo que habéis visto en los vídeos y en cada una de las sesiones os propondremos una serie de actividades. Y el tercer paso que podéis hacer al mismo tiempo que hacéis el paso segundo o al finalizar el paso segundo es que anotéis los problemas y las dudas que habéis ido teniendo a lo largo de cada una de las actividades. Seguramente tendréis problemas que derivarán del propio programa, que hay veces que da problemas pero no os preocupéis porque lo veremos en clase y habrá otros problemas que vendrán ligados al formato en el que vosotros y vosotras subáis los datos al programa. Y eso se solucionará tan fácilmente como volver a visualizar el vídeo si lo necesitáis, para ver exactamente en qué formato tenéis que subir los documentos. La siguiente parte la veremos en clase y el primer paso, en este caso el paso cuarto, que veremos en clase será que compartiréis con otros compañeros en grupos de tres y cuatro personas más o menos los problemas que hemos tenido y cómo los hemos ido solucionando. Y veréis en pequeños grupos paso a paso cómo habéis hecho las actividades. En quinto lugar, un representante de cada uno de los grupos que irá cambiando en cada una de las sesiones expondrá a toda la clase los elementos necesarios para seguir cada uno de los pasos en cada uno de los ejercicios y los problemas y los cambios que habéis hecho para solucionar esos problemas cada uno de vosotros y vosotras. Y en último lugar, lo que veremos es aquellas cuestiones que os han costado más o que han generado más problemas, cómo lo resolvemos y os ayudaremos también el profesorado a completar esta serie de pasos que os cuesten más, tanto en casa como después en clase con la ayuda de vuestros compañeros. De esta manera lo que conseguiremos es que tengáis un aprendizaje mucho más autónomo, que trabajéis de manera individual y de manera colectiva y que además atendamos a los diferentes ritmos de aprendizaje que cada uno de vosotros y de vosotras tenéis en clase. Esta metodología innovadora, como otras que aplicaremos también en esta asignatura y en otras asignaturas del grado de Historia, forman parte del proyecto de innovación METARC, Metodologías Activas para el Aprendizaje de Arqueología y la Nueva Normalidad, de la presencialidad a la semipresencialidad. Os invitamos a seguirnos en las redes sociales para ver toda la serie de actividades que vamos realizando a lo largo de este curso.